¡Muy buenas a todos! Seguimos con Junk Week Vamos aquí A los Osborn de toda la vida Bueno, como ya sabéis, estamos aquí contra los Osborn El club de Osborn Es un sitio peligroso, amigos Y los Hikarios están de fiesta y no nos quieren ver Pero no hay problema Porque... ¡Ojo! ¿Empezamos así ya? A ver, tengo aquí uno Pero yo se supone que si te hago aquí un Capone Nage Ajá 1,4 segundos inconsciente Si yo te disparo Son 1,5 Y este no tiene pinta de llevar arma, ¿no? ¡Hala! Así estamos Y yo vengo aquí Para interceptarte, te golpeo Porque soy súper rápido Venga, hala 9, vale Venga, pues aquí Pillamos esta, recogemos Venga, eh... ¡Uh! ¿Podemos subimos al escenario y hacemos de DJ? No nos va a dejar Pero si no hacíamos de DJ Vale Sorpresas Sorpresas te da la vida Tengo dos, ese no tiene arma Este sí, con lo cual te lleva dos tiracos ¡Ojo! Vale Dale, dale otro Dale otro, dale otro Que se lo merece, hazme caso Perfecto Vale, otro con arma Eso es Golpeale ¡Ojo! Vale, 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 vale Eh... golpeamos Vale Vale, tú quieres dejar de dispararnos, crack Vale Tenemos un ligero problemilla técnico Menos mal que falla Vale Ja, ja, ja Vale, métete para adentro Vale, eso sí que nos ha dado impacto Así que a este le vamos a... un disparito A este... A este... A ver Voy a rodar hasta aquí Eso es Disparamos a este Rodamos hasta aquí Rodamos Vale, no ha servido mucho rodar, ¿verdad? Venga Vale, ahora sí Vamos a ir... A miembros de postura Venga, disparale Dos balas Pum, pum Hemos fallado Venga, a este para abajo Son tres segundos No nos va a dar tiempo, pero hay que vendarse Vale, eh... ¡Eh! Venga Muévete Nos ha dado Pues ahora sí, te lanzamos el arma Y ya está Dicho y hecho, ¿no? Ojo Vale, recogemos Venga, le vamos a dar la del pulpo Eso es Otra más Vale, 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 vale Hemos tenido ahí un momento sin balas, pero sin problemas Falto gestionar Nueve bales Nueve bales, no, balas Venga, recogemos esa, que nos mola más Deberíamos de poder recoger la munición, eh Sinceramente Ahí hay un pequeño puntillo de no poder recoger munición Que... Vale ¿Dónde? Bueno, primero agáchate Y ahora sí Dispara y acierta ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! Ah, yo disparo mucho más rápido que él Espero que este no, claro ¡Nos llevamos un balazo! Venga, ahí estamos Impacto, vale, tenemos de postura Y nos vendamos Vamos sin vendas, eh Ojito ahí al temario Vale, venimos aquí No hay nadie más, así que recogemos algo Vale, vámonos Vámonos, que aquí hemos terminado ¡Ale, hop! Vámonos Esto ya va, esto ya va, vamos Sobradísimo Osborn ya se ha retirado por hoy Es más peligroso Quienes lo defienden O sea, que se nos ha acabado el final, tío Se impulsó, se impulsó Se impulsó, se impulsó Bueno, que viene a por nosotros ¡Ay! ¡A pechote descubierto! Pero no es tan inteligente ¿Viene a pechote descubierto a por nosotros? Bueno, 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 bueno Me están contando nuestra historia A ver, esquinita ¿Tú llevas arma? Sí Sí O sea, tiraco Perfecto A ver ¿Quién nos ve? Este Disparaco Me ha disparado una vez, cosa mía Me ha disparado, ¿no? Dispara Si no das a uno, vas a dar al otro Venga Vale, vamos a hacer una cosa Vale, ese falla Ok, ok Tenemos poca pala, ¿vale? Así que esperamos Vale, pues Andamos aquí A este no tenemos que cargar ¡Oh! Que no hemos matado a ninguno al final ¡Loco! Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Vale Ahora sí Perfecto ¡Oh! ¡Con madre mía! Aquí vamos Sí, sí ¡Oh! Me he equivocado Bueno, ¿y este? Vale ¿Alguien más, por favor? ¿No? Bueno, ¿quién tiene más balas? Este, bueno Hay aquí otro, pero bueno Vale, cambio de postura Ojo que se ha abierto otra vez la puerta Reconcentramos primero Eh... Cambiamos Vale, efectivamente Y tú ni subas Esperamos, esperamos Esperamos ¿Cuerpo a cuerpo? Un cuerpo, cuerpo Venga A golpear Y otra más Vale, pues ya está, robamos Ojo, no robamos ¿Cuánto van a subir? ¿Por la escalera? ¿Alguno más? ¿No? Venga, pues ahora sí, nos vamos Bueno, tío, se pone intenso Se pone intenso, si no veas Vale Otra vez por detrás Pero bueno Pues dos tiene costados a llevar Uno ahora Y otro después Ya está ¿Ves? Lo vamos ¡Vámonos! Despacito y con calma Que está la cosa un poco tensa, ¿vale? ¿Se puede ir por detrás? Sí, vale Vamos a ir por aquí Por el sentido de que si nos agachamos Tenemos más margen de maniobra Y como no ha aparecido ni dios Pues no tenemos margen de maniobra Eso por nosotros Vamos A ver cuánta gente va a salir por ahí ¿No? ¿Nadie? Volcánino de todo, eh También te lo digo Vale A por ti que vamos Venga, ahí está Vale, 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 vale Venga, vamos Ok, esta es la entrada principal Que tenemos aquí dos para desguardarnos Tal, venga, vale Abrimos puerta Fuera de ahí Nos agachamos Vale, porque por aquí sube alguien, ¿vale? Nos llamemos de postura Venimos aquí Vale, ahora hay que esperar Estamos en un sitio un poco malo, ¿vale? Porque se nos van a plantar por todos los lados Ojo que se está esperando, que mamón Vale Eso es Dale ese también No falles, por dios ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? ¿Y ahora qué hacemos con la vida? Tirale el arma Lanzamos el arma Perfecto ¡No! ¡Uy, lo que mostrenco loco! Vale Si yo me voy más para abajo me dará Vale, ok Ok, 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 ok Me voy a agachar Me voy a levantar Disparamos Me agacho porque... Uff, lo que pasa es que... Vale, o sea, va a ser... Uff, qué mal estamos aquí ¿Quién viene? Viene uno por detrás ¿En serio, tío? Le puedo disparar Pero es que ahora tengo que andar Le vamos a derribar Le va a disparar primero el otro, ¿vale? Si yo le pongo aquí Creo que yo me quedo en este lado, ¿vale? Efectivamente A lo cual a ti... Te disparo Entonces a ti ya te puedo empezar a golpear Te puedo empujar Me quedan cuatro balas, eh, también te lo digo Para allá Eso no ha sido muy... Para allá ¿Valpeamos? Uff, esto está... Esto está complicado, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale... Eh, derribamos... Entonces... Eh, le golpeamos... Así no le bajamos... Vale, hay que volver a... Está una cosa complicada, ¿vale? Tengo que dispararte Eso es... Volverte a disparar ¡Woohoo! ¡Madre mía! Increíble En un momento, eh Parecía que lo teníamos todo al contrario Pues ya está Así somos nosotros Los clientes han huido Te sugiero que hagas lo mismo Ahora tenemos que huir de ahí ¡Venga! ¡Vamos a darles caña! Hay que salir de aquí rápidamente A ver cuántos hay aquí Dos... Vale, puente para atrás Acaba con este No le pongo ni colorado Toma, escóndete aquí Espera un poquito Espera Ahora Enchúfale Espera, que no nos acaba contigo Perfecto Ata, cambia de arma Porque... Menuda virgen automática Venga, ¿cuánta gente sale aquí? Venga, uno por aquí Venga A ti te golpeo Venga, otro más ¡Ole! Más gente, más gente ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Uno por el fondo Esperamos un segundo Vale, disparamos No disparamos Pues tú tampoco me vas a ver Vale, tengo bastantes balas Así que este... Este fuera Y justo este Le golpeamos un segundo antes Bueno, un milisegundo antes Vale, ¿aquí hay alguien? ¿No? ¿Seguro? Míralo, 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 míralo ¿Alguien más? ¿No? ¿No? A por ahí Vámonos Venga ahí Increíble Aguesome Vale Venga, vámonos Olé, 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 olé Vale, por esa puerta me van a salir varios Esperamos No Ojo No ¿Seguro? Vale Vale, uno por aquí Solo aparece uno, ¿no? Vale, no perdamos tiempo Vamos a por él Vale, disparale Porque va a aparecer el otro Vale, hay dos Tengo que moverme Vale, ponte aquí Ahí Eso es Venga, esperamos a que vengan de un en uno Vale Le doy un disparo primero, no sé si le estabilizaré Uff, está la cosa chunga, ¿vale? Está la cosa muy chunga No, 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 quiero que vaya ¡Aaah! ¡Vámonos! A tope con todos Venga, vamos ¿Cuántos hay aquí? Venga Ojo ¿A ti te puedo pegar? No, pues espera, que me acerco ¡Venga! Dios Vale, ya está, solucionado No me gusta la metalladora, ¿vale? O sea, sí Pero... pero no Prefiero la pipa Soy más John Wick Venga, disparamos No me pongo ni colorado Venga Bueno, a ti te voy a pegar una paliza No sale nadie, perfecto Venga, seguimos ¿Cómo vamos, niño? ¿Cómo vamos? Aquí, vale, se escucha la puerta Con lo cual no me va a complicar la vida Eso es Asomamos aquí, esperamos Ojo, ojo He perdido tiempo ahí Vale Ahora sí, ahora sí ¿Por qué? ¿Por qué no? Jugamos al ratón y al gal... ¿Está? Venga, dame tu arma Vale, llevamos por ahí Venga, está la puerta ¿Sorpresa? ¿Alguien más? ¿No? Venga, abrimos puerta Tú pillas Eso es Esperamos 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 Vale, nadie más Un pasito para adelante Un pasito para atrás Un pasito para adelante ¿Seguro nadie más? Míralo, 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 míralo Vale Vale, pues nada, tranquilo Mira, yo cambio postura Y a la que aparezca Te doy otra Eh Vale, pues me voy para atrás Me pongo de pie Y te doy la paliza de tu vida Pues claro que sí ¿Pero qué pensabas que te iba a pasar? ¿Eh, muchacho? ¡Madre mía! Otro, espera, aquí viene otro Vamos a irnos para atrás No sea que salga aquí con pistola Y nos la líe Un pasito para atrás Un pasito para atrás Ahora dos para adelante Y ahí tenemos No hay nadie más, ¿no? Vale, venga ¡Vamos otra vez! Espera, aquí viene otro, aquí viene otro Este lo interceptamos ¡Vámonos! Otro más ¡Venga, dale, dale! Increíble Recube la concentración ¿Por qué puedo pasar? Cuatro balas Y cuatro balas Vamos a probar el rebote Espera, la que no van a dar por pillar el rebote Tengo con cinco balas A ver Sí, no debe haber ya ni Cristo ahí ¡Ojo! Disparamos De una ¡Ojo! Disparamos Vale Uff Uff Revolver tarda más en disparar, ¿vale? Hay que moverse mejor Oh Se queda pillado Pilla Nini What? Ah, qué susto Vale, pillamos pistola Ok Y salimos ¡Vámonos! Pues ya está, lo tenemos para el próximo día Lo siguiente ¡Adiós! ¡Chao, chao! Le tiró Le tiró Me he ido, me he ido, me he ido No les he dicho ni... Ah, no se lo esperaban Vale, al final No sé qué Cerro Le tiró